Primero, principalmente, ponernos a tono acorde con todo lo que son las políticas, las tendencias y cuáles son los objetivos, mejor dicho, a nivel mundial, a nivel de vivienda y hábitat, integrarnos con mayor fuerza a toda lo que es la región centroamericana de la cual pertenecemos y luego ya a nivel de país, entonces, como estamos recién creados en el Ministerio de Vivienda, llevar nuestras fuerzas, nuestros objetivos en dirección con la nueva agenda urbana, tratando de buscar las ayudas donde nos pueda apoyar o no hábitat a lograr esos objetivos.